Bueno, les decía que están a la venta así en dúos también, ¿ok? Entonces ya les compartí el nombre de este dúo que se llama Universo. Vean, no la dejo escuchar, vean. Ya se secó. Como pueden ver, es un labial que tiene una pigmentación padrísima y aparte se seca bien ligerita. Entonces es lo que queremos en un labial mate, chicas. Que se aplique cremosito, que tenga una súper pigmentación y que cuando seque esté muy ligerita, que no lo sientas en los labios. Se puede quedar así solamente, me encanta este tono. Y como les digo, me encanta esta fórmula mate. Pero vamos a agregar el gloss para que vean. Ustedes aquí la diferencia. Estos glosses también la fórmula está de una pasada. O sea, no tengo que volver a agarrar más producto. Vean. Con esta pasadita te deja los labios bien glossy. Y bueno, chicas, obviamente mi amiga me tiene mi PR apartado, pero saben que no pude ir a la fiesta de lanzamiento. Y como yo quería tener la colección ya, 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 obviamente también para apoyarla, ordené pues mi propio PR. Vean, por eso es que me llegó firmado porque ordené el día de lanzamiento. Pero es un regalo padrísimo. La fórmula de estos labiales está increíble. Es en serio que va a ser la mejor colección de labiales que ustedes puedan comprar para ustedes o para regalarle a una persona especial que ustedes quieran mucho. Vean, ya viene así la cajita. Este, ya trae toda la colección adentro de las pestañas, el glue, todos los glosses y todos los labiales. Y también están, pues, los dúos. Y que también viene en una cajita muy bonita para regalitos. Es una colección padrísima, es algo nuevo, algo que les va a encantar porque estos labiales están... Si les encanta la fórmula mate, les súper mega recomiendo que ordenen, este, sus labiales de Ana y Beauty que están padrísimos. Y los glosses también. Las pestañas individuales también. Aquí les dejo la página para que entren y aprovechen los bandos. Para completar el look me tuve que pegar pestañas, chicas. Este, esto ya las tenía ahí listas, cortadas y todo. Son las que me puse la otra vez de la colección de Ana y. Que son las más naturales, pues, me las volví a pegar. Lo padre de las pestañas es que tienen... Les puede dar mucho uso. Y ya nomás una pasadita. Me voy a poner el spray este que agarré. Como para sellar todo y también porque me mancho de rímel. No me puse tanta base. Ahorita les voy a enseñar sin filtro para que vean la piel. Mande, mi amor. Sí. Mande. Yo quiero que me jode. Literal, casi todo Ana y vean. Mi rubor, iluminador y bronceador. Ahorita el que les enseñé sin filtro. Este, también es de la colección Ana y con Kenya Beauty. Y, este, les voy a dejar aquí la página, chicas. Porque creo que estos individuales ya se hicieron sold out. Pero tenemos el PR kit también de la colección. Bueno, tenemos muchas especiales todavía. Les voy a compartir la página para que las lleve directo y vean todo lo que queda. Agregamos, agregamos unos kits. Mi blush and shine, dos. Y agregamos este glam and ghost en la cajita. Bueno, aquí se los voy a dejar para que entren y vean. Que están perfectos para regalar también. Y otras cositas que agregamos nuevas a la venta. Así que aquí les dejo para que entren y aprovechen. Todavía las ventas y vean todo lo que hay. Sale. Aquí se las dejo. Bye. Bueno, fuimos a comprar la colcha y todos los accesorios para el baño y el cuarto. Y le dije a bebé, chicas, si se ha portado bien, le iba a traer un regalo. ¿Te ha portado bien, mi amor? Sí. Ok. A la cuenta de tres abres tus ojitos, ¿ok? Sí. Una. ¡Ey! Dos. Tres. ¿Te gustó? Sí. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Enséñamelo. Es una mochilita y trae, por ejemplo, libros para pintar, carayola. ¿Te lo abro? Sí. Sí, mami. Ahí está. Hola, Irma. Saluda a Irma, bebé. Hola, Irma. Hola, Irma. Dile. Hola, Irma. Gracias por ayudarnos con la cama. Está muy bonita, Dile. Y me lo amamos, que está muy bonita. Muy bonita la cama. Aquí estamos. Todavía no hemos agarrado colcha, pero aquí estamos. Ya disfrutándola. Bye, Irma. Dile. Bye, Irma. ¿Dónde estás nos dañando? Nos dañando. No. Amigos, ¿qué creen? Hoy me habló la doctora y ya tenemos fecha. Ya en un par de horas vamos a tener a la bebé. ¿Cómo lo apretamos? Está el botón rojo ahí. Botón. No, ya lo vi aquí. Freno y motor. Para subir. No. Vamos. Manda Dame un tour, estás en mi teléfono, ¿verdad? Sí Un tour Ah, espérate, voy a entrar en vivo Dale pues, bye, estamos en vivo Vamos a entrar en vivo Para que me des un tour Vean chicas, les voy a enseñar Aquí la virus que se está rifando Puede ser tuya, chica ¿Me puedo subir, mi amor? Vean Aquí les voy a dejar para que entren Y agarren su boleto Si te oyen tu seguidora, amor ¿Por qué dijera? Ya sé, no, si me escuchan aquí Malas que están acostadas No les levanto los hijos 2019 Lamborghini Urus Se registren Y el 6 de diciembre Espero entregárselas Vean chicas Vean chicas Para las que les encanta tomar matcha Como a mí Pero tuve que buscar una opción más healthy Porque la de Starbucks No más No Y vean este plant-based coffee Cookie crumble Se lo pueden tomar helado o caliente Iced or hot Vamos a prepararnos un cafecito Para probarlo Y mi matcha ¿Quién? Mr. Grinch Mr. Grinch Chica es la Bebechi Y yo vamos Bueno, estamos esperando a papi Vamos por las niñas a la escuela Va a ir papi Va a ir papi También Estamos esperando Papi, ya también voy a ir Tú también, Bebechi Y después vamos a agarrar algo rico de comer Bebechi Mami tiene hambre Sí Aquí en la casa O por allá a comer En la calle mejor En la calle ¿Sí? Uh-huh Mr. Grinch Trae la canción de Mr. Grinch You're a mean one Vean chicas La bebe anda muy a gusto No más que sí Ya siento mucha presión aquí abajo Como que de repente Me da un bajón Así como ¿Cómo les explico lo que siento? No es dolor Es como peso Ay Pero aquí seguimos Aquí seguimos Oigan y les puse que Les puse música relax Pero ya me imagino Con todas las órdenes Pues tienen que verificar Órdenes ¿No? Lo que es computadora Este Todo lo que es Procesar la orden Imprimirla Ya es mucho Empacarla Hacer cajas Todo lo que es en bodega Hacer cajas Armarlas Diferentes colecciones Diferente producto Ya me imagino Todo el desmadre Y dije Le voy a poner una música relax Oigan Este Pero siguen trabajando En las órdenes De Black Friday Y Cyber Monday Eran muchas órdenes Este Ya pedimos Más ayuda También en bodega Ay Ya vuelvo A la vez Ya se